... Nueva sentencia en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Berón. Estamos en vivo en Tribunales en Tucumán. Ariel Magirena, te escuchamos. Muchas gracias. En estos momentos el tribunal está haciendo acceder a los testigos, a los participantes, a los acusados, a la defensa, a la querella, al Ministerio Fiscal, porque están a punto de dictar la sentencia en relación con las responsabilidades en torno del caso que tuvo a Marita Berón como víctima. Hizo la aclaración el presidente del tribunal de que iba a desalojar la sala inmediatamente en cuanto hubiese algún tipo de manifestación de repudio, de algún tipo de acción como respuesta a las sentencias que se van a ir leyendo una por una. No sé si ustedes pueden, ahora están recibiendo en estos momentos las imágenes del interior del tribunal, son los minutos finales. La prensa ha sido invitada a tomar estas imágenes y luego a retirarse. Quedan solamente las cámaras en vivo, las cámaras que están grabando este juicio, toda esta instancia, antes de escuchar el veredicto definitivo. Recordemos que hace dos años, luego de una sentencia de absolución a los 13 imputados en esta causa, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán decidió dar por nulo esa absolución. Vamos a escuchar lo que dice hoy. Señor Secretario, proceda a la lectura del veredicto. El tribunal por mayoría con el voto en disidencia del doctor Paez de la Torre resuelve, primero, aceptar el reenvío y su alcance efectuado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán en fecha 17 de diciembre de 2013 a cápita décimo. Segundo, condenar a José Fernando Gómez de la afiliación obrante en autos a la pena de 22 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, artículo 421, 559 y concordante del Código Procesal Penal de Tucumán. Por resultar, coautor penalmente responsable, artículo 45 del Código Penal, del delito de retención y ocultamiento agravado, artículo 142 bis, inciso primero del Código Penal. Para el ejercicio de la prostitución, artículo 126 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, en perjuicio de María de los Ángeles Verón. Tercero, condenar a Gonzalo José Gómez de la afiliación obrante en autos a la pena de 22 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, artículo 421, 559 y concordante del Código Procesal Penal de Tucumán. Por resultar, coautor penalmente responsable, artículo 45 del Código Penal, del delito de retención y ocultamiento agravado, artículo 142 bis, inciso primero del Código Penal, para el ejercicio de la prostitución, artículo 126 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, en perjuicio de María de los Ángeles Verón. Cuatro, condenar a Daniela Natalia Milgen de la afiliación obrante en autos a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, artículo 421, 559 y concordante del Código Procesal Penal de Tucumán. Por resultar, coautor penalmente responsable, artículo 45 del Código Penal, del delito de retención y ocultamiento agravado, artículo 142 bis, inciso primero del Código Penal, para el ejercicio de la prostitución, artículo 126 del Código Penal, en concurso ideal, con el artículo 54 del Código Penal, en perjuicio de María de los Ángeles Verón. Quinto, condenar a Andrés Alejandro González, de la afiliación obrante en autos, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, artículo 421, 559 y concordante del Código Procesal Penal de Tucumán. Por resultar, coautor penalmente responsable, artículo 45 del Código Penal, del delito de retención y ocultamiento agravado, artículo 142 bis, inciso primero del Código Penal, para el ejercicio de la prostitución, artículo 126 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, en perjuicio de María de los Ángeles Verón. Sexto, condenar a Carlos Alberto Luna, de la afiliación obrante en autos, a la pena de 17 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, artículo 421, 559 y concordante del Código Procesal Penal de Tucumán. Por resultar, partícipe necesario, artículo 45 del Código Penal, por la retención y ocultamiento agravado, artículo 142 bis del Código Penal, para el ejercicio de la prostitución, artículo 126 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, en perjuicio de María de los Ángeles Verón. Séptimo, condenar a Domingo Pascual Andrada, de la afiliación obrante en autos, a la pena de 17 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, artículos 421 y 559 y concordante del Código Procesal Penal de Tucumán. Por resultar, partícipe necesario, artículo 45 del Código Penal, por la retención y ocultamiento agravado, artículo 142 bis del Código Penal, para el ejercicio de la prostitución, artículo 126 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, en perjuicio de María de los Ángeles Verón. Octavo, condenar a María Azucena Márquez, de la afiliación obrante en autos, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, artículos 421 y 559 y concordante del Código Procesal Penal de Tucumán, por resultar, partícipe necesario, artículo 45 del Código Penal, por la retención y ocultamiento agravado, artículo 142 bis del Código Penal, para el ejercicio de la prostitución, artículo 126 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, en perjuicio de María de los Ángeles Verón. Noveno, condenar a Humberto Juan de Robertis, de la afiliación obrante en autos, a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, artículo 421 y 559 y concordante del Código Procesal Penal de Tucumán, por resultar, partícipe necesario, artículo 45 del Código Penal, por la retención y ocultamiento agravado, artículo 142 bis del Código Penal, para el ejercicio de la prostitución, artículo 126 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, en perjuicio de María de los Ángeles Verón. Décimo, condenar a Mariana Natalia Bustos, de la afiliación obrante en autos, a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, artículo 421 y 559 y concordante del Código Procesal Penal de Tucumán, por resultar, partícipe necesario, artículo 45 del Código Penal, por la retención y ocultamiento agravado, artículo 142 bis del Código Penal, para el ejercicio de la prostitución, artículo 126 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, en perjuicio de María de los Ángeles Verón. Décimo, condenar a Cintia Paola Gaitán, de la afiliación obrante en autos, a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas procesales, artículo 421 y 559 y concordante del Código Procesal Penal de Tucumán, por resultar, partícipe necesario, artículo 45 del Código Penal, por la retención y ocultamiento agravado, artículo 142 bis del Código Penal, para el ejercicio de la prostitución, artículo 126 del Código Penal, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, en perjuicio de María de los Ángeles Verón. Doceavo, constituir en prisión preventiva, José Fernando Gómez, Daniela Natalia Milgen, Andrés Alejandro González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, Humberto Juan de Robertis y María Susana Márquez, hasta tanto constituyan y o mejoren la caución a satisfacción de este tribunal, artículo 284 del Código Procesal Penal de Tucumán y concordante, y disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria correspondiente. Oficies, treceavo, constituir en prisión preventiva a Gonzalo José Gómez y Mariana Natalia Bustos, conforme se considera, artículo 284 del Código Procesal Penal de Tucumán y concordantes, y disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria correspondiente. Oficies, catorceavo, mantener el arresto domiciliario de Cintia Paola Gaitán en su domicilio real, artículos 10 del Código Penal, y por el plazo de 15 días, hasta tanto se acredite y se tramite la procedencia o no del mismo, bajo pena de caducidad. Quinceavo, no hacer lugar a la acción civil conforme lo considerado, artículos 458, 484 y demás concordantes del Código Procesal Penal, con costas por el orden causado. Dieciséisavo, diferir la lectura del fundamento para el día 24 de abril del corriente año a horas 12. Diecisieteavo, diferir regulación de honorarios hasta tanto los profesionales e intervinientes justifiquen su situación ante la FIB. Dieciochoavo, ejecutoría da la presente, líbrese de las comunicaciones de ley. Bien, proceda, señor jefe de guardia, a retirar a los imputados de la sala. Bien, la lectura de la sentencia condenatoria a prisión preventiva para nueve de los diez imputados arrestos domiciliarios por 15 días para Gaitán. Una sentencia muy cercana a lo que pidió la Fiscalía y la Quereza con penas que van de los diez a los veintidós años de prisión. Recordemos que la Fiscalía y la Quereza habían pedido veinticinco años de prisión, la pena máxima para los responsables del secuestro, desaparición y promoción de la prostitución de María de los Ángeles Verón. Como coautores recibieron finalmente 22 años de prisión los hermanos Gómez, también 18 años de prisión Daniela Milgem y Alejandro González, considerados coautores del secuestro y promoción de la prostitución de María de los Ángeles Verón. Bueno, escuchamos al tribunal. El tribunal quedaba por finalizada la audiencia en la que leía la sentencia que acaba de decidir y determinar para los diez imputados por el secuestro de María de los Ángeles Verón con penas de prisión, como les contábamos que van de los diez años a los veintidós. La lectura de los fundamentos, el día 24 de abril, al mediodía, así vemos a Susana Trimarco, una lucha de diez años para llegar a la justicia, para dar también, por supuesto, con el paradero de su hija, María de los Ángeles Verón. Así está saliendo, la escuchamos. A nuestra hija, digo, como si fuera que Daniela está acá, está mi hijo y la verdad que estamos contentos. ¿Qué les puedo decir, chicos? Algo de justicia hemos conseguido por Marita y por todas las chicas que están. ¿Era lo que esperaba Susana? Esperaba mucho más, pero estoy conforme, conforme. Yo no quiero decir, chicos, que con esto voy a dejar de seguir luchando, conjunto con el doctor D'Antona, el doctor Varela, que hoy no está acá porque está en otro juicio, el doctor Carlos Garmendia, que son como mis hijos ellos. Nosotros vamos a seguir peleándola y vamos a seguir luchando hasta el día que sepamos qué hicieron con Marita, porque ese es el objetivo nuestro. Hoy se ha conseguido algo. Y bueno, también para un poco de paz para Mica, porque a esta gente se le burlaba a ella, la llamaban, la molestaban, la torturaban. ¿Susana, usted cree que se va a quebrar a alguien y puede llegar a hablar y a dar algún dato certero sobre el paradero de Marita? Ojalá, ojalá Maribel, que eso ocurra, que hablan en su corazón y que digan, ¿no? Porque no puede ser que ellos se adueñen así de una persona y la hagan desaparecer y no aparezca nunca más, como hicieron con tantas chicas, porque hay muchas chicas de acá de Tucumán que desaparecieron y nunca más se supo de ellas. ¿Usted está convencida de que ellos son los responsables de la desaparición de sus mujeres? Por supuesto, por supuesto. El chenga sabe, la chancha le sabe, la Jesús Rivero sabe, todos los que están sentados ahí saben. ¿Ustedes gustan los que estén los Riveros sentados ahí acá? Y bueno, chicos, ustedes vieron lo que hicieron el otro tribunal anterior, pero bueno, no se salvaron porque ahora están detenidos, presos, en una causa que surgió de la causa de Marita, por lavado de dinero. Por supuesto que él tenía que estar acá, ese atorrante desaparecedor de gente. ¿Qué pasó por su cabeza en el momento que escuchaba que efectivamente eran condenados con años de prisión? Yo sabé lo que quería José, que en el momento que le digan que estos años de pena, que para mí tendrían que estar y no salir más por todo el año que hicieron, pero bueno, respeto lo de la justicia. Yo esperaba un grito de decirme que digan dónde está, esperaba un grito de decirle a Busquelán en tal lado. ¿Pero hay un antes y un después a partir de ahora? Sí, hay un antes y un después. Yo creo que con lucha y con todos los días de mi vida, de hace 12 años que estoy luchando y luchando y luchando, algo vamos consiguiendo. En realidad a Marita no la encontré, pero yo creo que acá se hizo justicia por Fátima, por Blanca, por Andrea, las dos Andrea, por Lorena, por tantas chicas.